Muy buenas tardes, me llamo Marco Turra, soy promotor del TUMIN, un proyecto que nació en Espinal Veracruz en el 2010, que conocí en el 2011 y me enamoré. Y entonces lo promuevo y soy parte de la región TUMIN Oaxaca, donde hemos impreso TUMIN Zapoteco en el 2018 y TUMIN Oaxaca en 2021. ¿Pero qué es el TUMIN? Digamos que el TUMIN en sí es un papelito, son targetitas como estas que tengo aquí ahorita en la mano. Y es como el libro, estos son TUMIN Oaxaca, hay también, ahora te lo acabo de dejar, otro TUMIN. Y hay también el segundo libro del TUMIN, que moneda autónoma y la fuerza del TUMIN, además de ser un otro dinero, porque muchos critican el dinero, es un instrumento para reconstruir el tejido social. Y esto es, porque entre socio tumista, no usamos mucho el TUMIN, ¿por qué? Porque nos hacemos el TUMIN, nos regalamos las cosas, o nos las prestamos y nos damos crédito. Y nos damos crédito, no para un pago luego en pesos o en TUMIN, en producto, nos damos crédito en TUMIN. Entonces, el TUMIN no quiere sustituir el PESOS, el TUMIN quiere hacer perder el respeto al dinero. Tenemos que entender que el PESOS, el dólar en Estados Unidos, el euro en Europa, son el problema principal. ¿Por qué digo esto? Porque es un monopolio privado. Es un monopolio privado y con un enorme problema, porque nos los prestan muy caro y es imposible pagar el préstamo. Y entonces, frente a esta injusticia, sin tener que ir en contra de la ley, nos imprimimos nuestro dinerito y sobre todo nos hacemos nuestro tianguis. Así que buscamos intercambiar nuestros productos. Aquí en San Cristóbal, por ejemplo, casi todo el primer domingo del mes, y ya son dos años. Allá en Casa Kit, que es nuestra casa con tradición, Cali y Catalamamali, todos los jueves. O en Papantla, ahí cerca de Espinal, Veracruz, donde surgió una vez al año. O ahí en cerca de Hidalgo, en Actopan, una vez al domingo. Entonces, hay varias maneras. Y no hay ninguna regla que obedecer al túnel, excepto aceptarlo. Aceptarlo en tu producto y servicio. Esto es el único requisito para entrar en el túnel. Y si no puede ofrecer nada la comunidad, puede tomarte un taller para saberlo ofrecer. O también puede comercializar los productos de algunos campesinos, algunos artesanos. Está todo abierto. Se puede vender lo que uno pueda ofrecer. Y entonces nos encontramos y estamos buscando espacio digno, donde hacer estos intercambios, que costen el justo. Y fallamos en la comunicación, en la promoción. Y entonces, espero que este video, pequeña entrevista con el compañero Víctor, ayude para que ustedes se acerquen. Aquí en San Cristóbal de las Casas hay una tienda, TUMIN, abierta, me parece, casi todos los días. Hace una pequeña pausa en la comida, de 11 a 7, más o menos. En el Ejército Nacional, 77 C. 78, al lado de Bici Máquina, el taller de Miguelón, que conocí hace más de 10 años, en la época en que vivía acá. Entonces, sí, invito a que se acerque a conocer más sobre qué es el TUMIN, estos papelitos, que han logrado reconstruir el tejido social de México, juntando varias personas que ya no aguantan este sistema explotador. Yo no critico el capitalismo ni la derecha. Yo estoy abierto a cualquier persona que pueda ofrecer un producto o un servicio. Es bien interesante que en el TUMIN no hay un vocero y que entonces cada quien puede entender el TUMIN a su manera. Pero, subrayo la importancia de entender el TUMIN, primero es entender el PESOS. ¿Por qué no nos hemos enterado del monopolio privado, que es el PESOS, como única unidad de valor, como único facilitador del trueje, como único medio de retribución, como único medio de pago de impuestos, impuestas y tributos, y como casi único reserva de valor? Son estas cinco funciones que desarrolla el dinero, que se pueden desarrollar con otras cosas. Por ejemplo, el tequio, una forma de pago de impuestos, es dinero. Y entonces el trueque también es dinero. Así que hay que entender bien que dinero y moneda no son sinónimos como nos han hecho creer, sino que la moneda es un tipo de dinero, como el plátano es un tipo de comida. Pero si quedamos sin plátano, nos vamos a morir de hambre. Aquí estamos en la huerta de todo, cuántas verduras hay. Entonces hay que cambiar el chip. El cambio principal del chip es pasar de pensar al individualismo, a yo, a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos. No, tenemos que pensar primero en la comunidad. Pero claro, no toda la comunidad. La comunidad que produce productos, servicios, beneficios de la comunidad, de yo mismo. Esa es algo que no se aprende del día a la mañana, pero es algo que se aprende más en la práctica. Así que invito a todos el 7 de agosto, el domingo, en la placerita de la Guadalupe, donde va a haber una edición del Tianguis. Y sí, la página de internet está momentáneamente parada, pero vamos a... En estos tres días que estuvimos acá, viernes, sábado y domingo, hicimos la asamblea del Consejo General. Esto fue poderosísimo. Porque llegaron compañeros, los fundadores de Papantra, ahí con la espinal, no pudo venir la señora Irene. Luego de la zona de Hidalgo, nosotros de Oaxaca, también de Tlayaco, de Tramazulapa, en diferentes partes antes de Oaxaca. ¿Quién más? De Morelos, de Tepoztlán, de la Ciudad de México, de Chiapas. De hecho, estamos en Chiapas, y algunos más, y algunos más, de la Huasteca, de Totonacapan. Entonces, nos fortalecemos muchísimo. Nos fortalecemos muchísimo, sobre todo porque hace una semana estuvimos en la feria de Papantra. Ahí fueron otros tres eventos. Es un... podemos decir que fue un parte agua. Este julio de 2022 ha sido un parte agua. Ahora, el TUMIN despegó. Ya le he dicho que tú hayas llegado aquí hoy a hacer esto. Es una demostración de cómo... Y estamos abiertos a todos. Justo se aclaró en la asamblea que no se puede cerrar la entrada a nadie. No se puede cerrar la entrada a nadie. Entonces, cualquier persona que ofrezca un producto o servicio, acérquense. Tiene derecho a inscribirse. Recibir su primero 100 TUMIN. Un chance puede ser 50, pero si no quiere inscribirse gratuitamente, puede pedir el TUMIN de cambio. Y entonces, el TUMIN, el subrayo, no quiere sustituir el pesos, no quiere ser un otro dinero, a pesar que sea descentralizado, que no es propiedad privada de algunas personas, pero quiere recuperar el hecho de darnos crédito, regalar y hacer el TUMIN. Para que el dinero caiga al cuarto lugar y que se use cuando no hay esta reciprocidad, cuando no hay este beneficio comunitario. Entonces, es un momento mágico porque el mismo sistema bancario y monetario quiere eliminar el efectivo y eliminar el dinero electrónico. O sea, quiere eliminar los bancos comerciales. Quedarán solo los bancos centrales con una moneda digital, el Central Bank Digital Currency. La moneda nacional digital prácticamente volverá al mundo una tienda de raya. Porque este dinero digital lo podremos gastar solo en la tienda que lo acepta. Y esto puede impedirnos que los mercaditos, los pequeños empresarios, no se puedan dar de alta en este nuevo sistema de pago. Y obligarnos a gastar, a comprar las cosas solo en Walmart, Oxford, Chedraui. Y imagínense, toda la persona asalariada que no pueda comprar entre nosotros. Tenemos que hacer un despertar porque los dueños del mundo, como esta revista de Canadá, los dueños del mundo son dueños del mundo porque nosotros obedecemos. Porque ellos tienen control sobre nosotros. Más un control debido al hecho que nosotros obedecemos. Si dejamos de obedecerle, todo su control que se transforma en poder desavanece. Por eso ellos mismos quieren eliminar el efectivo y el dinero electrónico, solo el digital, para hacernos esclavos del celular. Y entonces hay que entender bien que este progreso, como lo subrayó Ivan Illich en los años 70, pasamos de saber hacer las cosas a la posibilidad de comprarlas. Ahora que no hay posibilidad de comprarlas, siempre menos, es momento de regresar a saber las cosas, regresar a saber hacer las cosas y a buscar otro medio de retribución. Por ejemplo, ahora el compañero aquí, Víctor, de una forma lo vamos a retribuir. Si cuando sabemos hacer muchas cosas, no es un problema. Al final el dinero no se come, la moneda, ni el tuming, ni el tuming se come. Pero queremos hacer perder el respeto. Y esto, encontrado en la calle, nunca la he usado, pero he perdido la mía. Esa es otra demostración de la falsedad que es el sistema. Que chance la gente no puede creer a toda la tranza que es el sistema monetario. Pero la salud, el sistema, la salud es otra tranza. Y la escuela, otra. Y la ciencia, otra. Son todos al servicio de las multinacionales. Entonces aquí se trata de darle un alto al progreso, al desarrollo, y a la modernidad. Y esto es una gran tarea, además es una gran tarea, que nos une, derecha e izquierda, pobre y rico, proletario y burgués. Estamos todos en la misma barco, que en el sistema monetario está hundiendo. Claro, quién va a ser más dañado, quién menos. Por eso es un momento histórico, porque lo que tiene, no tiene nada, solo lo que no tiene nada que perder. Y lo que tiene mucho, lo están perdiendo. Entonces acérquese al Tumi, porque hay distintos niveles del Tumi, como lo dice en el libro. Como si fuera una primaria, primer nivel, segundo nivel. Pero aceptamos todos. Aceptamos todos, y no hay un cierre. Y entonces recuperamos los valores de la madre tierra, de la espiritualidad, de los pueblos originarios, sobre todo aquí, en la cultura maya. Y que los muertos siguen vivos. Entonces es un proyecto que, intradisciplinario, de todo, y también no solo físico, sino espiritual, y filosófico, de todos los niveles. Bienvenido al Tumi. Es un gusto compartir con ustedes, el conocimiento que he vivido, aprendiendo en estos 11 años, haciendo conciencia comunetaria. Comunetaria. Para jugar con el concepto comunitario, y monetario en la conciencia. Y... ¡Chulén! 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 ¡Chulénán! ¡Viva la nonnetta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!